Con la colaboración especial de Raimundo Vagao, que también nos hizo el favor de grabarnos en el disco, ¿no? Y vamos a hacerlo con mucho gusto aquí con él, ¿no? Y nada, esperamos que disfrutéis, ¿vale? Muchas gracias. No sé qué hacer, con la mañana después de tomar café, no sé qué hacer, me asombo a la ventana y no veo a nadie, no sé qué hacer, y aquí un poco de algo puede suceder, no sé qué hacer, siempre a la mamá te traiga el papel, y en la melodía en la tierra se espera que eso tiene la cara, y cuando quiero se acuerda, ya son las 10. ¡Vamos! ¡No sé qué hacer, con la mañana después de tomar café! ¡No sé qué hacer, con la mañana después de tomar café! ¡No sé qué hacer, con la mañana después de tomar café! ¡No sé qué hacer, con la mañana después de tomar café! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no